Hola, buenos días, Teo, buenos días a ti, a todo el auditorio, a todo el equipo de Irradia. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Que estoy llegando acá, a mi primer terroño, a la tierra chilanga. Estoy a punto de llegar a la antigua sede del Senado, aquí por el Centro Histórico, porque se va a realizar un foro, se han venido realizando una serie de foros regionales, muy interesantes, con mujeres muy interesantes, que han confluido, han decidido sumarse en estas discusiones, en estos planteamientos, sobre el México que queremos las mujeres. El México que queremos las mujeres porque bueno, pues viene, ya está el proceso electoral, ya vienen todos los tiempos electorales de las campañas y demás. Y pues como ya se nos ha hecho costumbre desde el movimiento feminista, pues les queremos decir a las y los candidatos qué es lo que queremos, porque resulta que luego creen que se les iluminó el coco y que están descubriendo el hilo negro, pero no nos preguntan qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que visualizamos como el México que queremos. Y entonces el planteamiento es hacer una agenda feminista, una agenda feminista que se pueda llevar a los gobiernos, a las cámaras, a otras partes, con aquellas personas que lleguen, pero que de verdad se comprometan. Y bueno, pues ahí ya sabemos que algunos firman, por ahí del 18 hubo quienes firmaron flamantemente, que se comprometían a llevar a cabo una serie de puntos que se les plantearon ahí en Morelos. Y bueno, pues a todos estos años de distancia no cumplieron ninguna de las cosas que se habían comprometido. Pero pues la idea es igual, nosotras no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a dárselos pues masticadito y en la boca para que comprendan hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Y bueno, pues dentro de eso que necesitamos ya pudimos quitar un punto hasta cierto punto, dirían por ahí, porque esta situación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de decir que es anticonstitucional el que esté penalizado el aborto en el Código Federal, pues eso ya es un paso más, un logro, un logro de esta lucha por los derechos de las mujeres desde hace mucho, aunque todavía hay que llevarlo a congresos locales y hay que afinar las cosas para que queden claras. Que no tengan las mujeres que ampararse para lograr una interrupción del embarazo, o que no tengan que ampararse para no ser retenidas o encarceladas, etc. O sea, ya sabemos, una cosa es lo que pueda decir la Suprema Corte, y otra cosa es trasladarlo a las leyes, y otra cosa es cómo se va a juzgar en consecuencia. Entonces, pues vamos dando pasos adelante, pero hoy este importantísimo foro, ya les contaré la semana que viene cómo vamos, por dónde vamos y qué se acordó. Pásenla muy bien.